El Club Suzuki Medellín es un parche de amigos, nos reunimos en torno a la marca Suzuki, pues los carros en sí son sweet y aquí llegaron como Chevrolet, el motor sí es Suzuki como tal. Empezamos tres, cuatro gombozos por, bueno vamos a reunirnos con nuestros tres o cuatro carritos, eso empezamos año y medio en esta misma bomba y hasta el momento que somos en cada reunión entre 20 y 30 carros. Normalmente hay carros acá desde el modelo 89, 93, 94, entonces digamos que ya empiezan esas modificaciones por querer correr más, por tener unos muy buenos motores y además que son unos carros muy fieles, muy finos y el suido es un carro liviano que corre mucho, confortable. Los autos normalmente han evolucionado bastante y cada vez la tecnología hace uso de ellos. Igualmente uno puede coger carros de años viejos y adaptarles tecnología, ¿con cuál fin? Con el fin de optimizar combustible, con el fin de mejorar el rendimiento y la potencia del carro. Uno le adapta computadoras programables, que uno desde su computador puede programarle todos los niveles. Puede ponerlas a que hagan muchos menos kilómetros por galón, aumentándoles potencia, o lo ponen lo más económico dándole más kilómetros por galón. El carro tiene diferentes relojes, los cuales son las revoluciones de tu auto, la posición de tu acelerador, la carga de la gasolina, aquí tenemos una tabla de gasolina. Los colores de acá son azulitos, ¿por qué? Porque tiene más poquita gasolina en ese lugar. ¿Por qué se empiezan a colocar rojos por acá en estos lugares altos? Porque allá empieza a inyectar mucha gasolina. Vamos a modificar algo en la gasolina, en la tabla de gasolina y vemos cómo se reacciona en el motor. Acá tengo 40 puntos de gasolina, lo voy a reducir a la mitad, le voy a decir bájale 20. En teoría él va a quedar tan económico que no debería sostenerse. Tiende a apagarse, miren, se enloquece y se apaga. Porque él no es capaz de sostener esa cantidad de gasolina porque él está requiriendo mucho más, el doble y yo se lo reduí a la mitad tratando de lograr economía, pero entonces me pasé. No puedes meter números a la loca. Si tú empiezas a meter números a la loca, el carro te va a quedar o consumiendo mucha gasolina o te va a quedar fallando. Este relojito son tus ojos dentro del motor. Ya en el interior del auto uno tiene que verse porque uno no puede ir siempre con la computadora encendida. Entonces, ¿qué pasa? Uno se tiene que apoyar con unos relojes. Son relojes que son ayudas adicionales para mí en el momento que voy conduciendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este reloj que es el que me indica cuántas libras de presión de turbo estoy ejerciendo en el motor. Este me indica cuántos caballos de fuerza tiene mi carro, cuánta velocidad hace de 0 a 60 o cuánto tiempo hace en un cuarto de milla sin necesidad de estarlo midiendo. El día jueves yo creo que la mayoría guarda la maleta de la universidad o los que trabajamos dejamos la maleta del trabajo. Muchos se quitan la corbata para ir a coger las llaves del carro, abrir motores, hablar de motores, hablar de los carros, grupo de amigos, salir a comer, salir a rodar, subir a Palmas, autopista, programar eventos, caravanas.